Y bueno pues amigos el día de hoy les voy a estar resolviendo una pequeña duda ya que he notado que algunos de mis suscriptores se han estado cuestionando que la bufanda que actualmente Garena Free Fire está dando de forma gratuita que sería esta de color rojo la cual lleva por nombre Cufilla Roja como pueden visualizar la cual aplica para ambos géneros tanto para personaje masculino como para personaje femenino he estado notando que algunos comentarios de ustedes se han estado cuestionando que esta bufanda no es exclusiva realmente no sé quién les notificó que era exclusiva ya que dentro de los archivos del juego buscando información estuve notando que efectivamente pues no es una bufanda exclusiva porque tiene otro color porque prácticamente es un reciclado ya que estuve encontrando su color original y rápidamente se los paso a notificar y si amigos el color original de esta bufanda sería esta que lleva por nombre Cufilla como pueden visualizar la cual también aplica para ambos géneros tanto para personaje masculino como para personaje femenino de hecho quiero pasar a notificarles esta pequeña información porque estuve viendo varios comentarios entre algunos de mis suscriptores que se estaban cuestionando que no era exclusiva y efectivamente pues no es exclusiva de hecho por aquí vamos a poder visualizar esta otra la cual lleva por nombre Cufilla Naranja de hecho todas estas bufandas llevan el mismo nombre sin embargo pues con un color completamente diferente también aplica para personaje masculino y para prueba de ello ahí lo van a poder visualizar me gustaría que me hagan saber en los comentarios ustedes que opinan acerca de esto y la que estaría llegando de forma gratuita sería esta Cufilla Roja como ya les acabo de mencionar pues tenemos un total de 3 de estas bufandas de hecho la primera lleva por nombre que Fijek la cual aplica para ambos géneros la segunda lleva por nombre Cufilla Naranja y la tercera que están dando totalmente gratis lleva por nombre Cufilla Roja que aplica para ambos géneros también de hecho rápidamente se los paso a mostrar ya por otro lado también quería pasar a notificarles que de acuerdo a la agenda nacional recordarles que el día lunes tendríamos la llegada de una nueva tienda misteriosa en la cual nos estarían implementando un aspecto femenino y junto con ello un skin de Oz que de hecho por aquí me he encargado de poder buscarles el aspecto femenino porque les paso a notificar esta información porque actualmente en otra región ya se encuentra disponible una tienda misteriosa aunque claro está que no están trayendo este aspecto femenino sin embargo les voy a pasar a mostrar cual sería su bolsa de premios ya que probablemente alguno de los objetos que les voy a estar mostrando en un momento podrían estar llegando para nuestra región de Alatán que claro está que no les estoy confirmando que los mismos objetos también vayan a estar llegando en nuestra región pero rápidamente les voy a pasar a notificar la información y si amigos actualmente en esta región en la cual me encuentro en este momento se encuentra disponible una tienda misteriosa la cual de hecho ya le faltan 3 días para que esté finalizando así que vamos a estar probando nuestra suerte y vamos a ver qué objetos nos trae dentro de la bolsa de premios que por cierto por aquí nos muestra este aspecto femenino el cual para nuestra región de Alatán está llegando de forma gratuita y junto con ello también tenemos por aquí su contraparte que de momento para nuestra región de Alatán no se ha notificado en qué evento vaya a estar llegando sin embargo vamos a estar probando nuestra suerte rápidamente por aquí vamos a darle en detener bueno lamentablemente me tocó un 79% descuento por cierto la tienda misteriosa que va a estar llegando a nuestra región de Alatán solo nos va a estar trayendo hasta el 85% descuento así que tomar en cuenta yo vamos a estar ingresando rápidamente por aquí y si amigos primero que todo nos muestra el aspecto masculino este que sería la contraparte del aspecto femenino que están dando totalmente gratis en nuestra región de Alatán recordemos que el de nuestra región de Alatán lleva por nombre amante de la velocidad y este lleva por nombre conjunto fan de la velocidad WTF ahí tienen el nombre algo similar ahí vamos a por visualizar el diseño vamos a visualizar rápidamente la parte superior de la camiseta que de hecho me gustaría que me hagan saber ustedes en los comentarios del 1 al 10 cuánto califican este aspecto y si realmente les gustó o no les gustó y vamos a por visualizar la parte de los zapatos tenemos la parte del cubrebocas y ya por último tenemos la parte de la gorrita que la verdad pues no está nada mal este aspecto aunque para estar formando parte de una tienda misteriosa pues no lo veo tan bien porque pues el aspecto está un poco simple para serles sincero sin embargo junto con ello vamos a por visualizar que por aquí nos están implementando caja de fragmentos evolutivos y claro está que para nuestra región de Alatán dentro de la bolsa de premios de nuestra tienda misteriosa que se va a estar librando para el día lunes también probablemente nos estén implementando caja de fragmentos de armas evolutivas por aquí también tenemos estos tenis que llevan por nombre zapatos dorados los cuales aplican para ambos géneros tanto para personaje masculino como para personaje femenino también tenemos este mote que para nuestra región de Alatán ya estuvo llegando también tenemos un skin de pareglú unos shorts o unos pantalones como ustedes quieran llamarle tenemos un perfil tenemos el sombrero de paja que de hecho este ya estuvo llegando para nuestra región de Alatán pero probablemente lo vuelvan a implementar una vez más que de momento no les estoy confirmando la información pero de igual manera tomar en cuenta esta bolsa de premios porque tal vez algunos de estos objetos también puedan estar llegando que por cierto lamentablemente me muestra que para poder visualizar la siguiente bolsa de premios debo de estar consumiendo un total de 10 diamantes actualmente no cuento con los diamantes suficientes a ver vamos a ver si tengo por aquí diamantes no efectivamente no tengo diamantes lamentablemente no podemos visualizar la segunda bolsa de premios pero de igual manera quería pasar a notificarles esta tienda misteriosa que de hecho junto con ello por aquí acabo de ingresar a otra cuenta que también tiene la misma tienda misteriosa de hecho vamos a estar probando también nuestra suerte en esta región para estar visualizando si podemos ver pues la segunda bolsa de premios que lamentablemente no pudimos ver anteriormente y efectivamente aquí nos muestra pues la segunda bolsa de premios que no habíamos podido visualizar y por aquí nos muestran el aspecto femenino que me imagino que algunos de ustedes ya lograron conseguirlo ya que ya se encuentran disponibles las misiones para estar realizándolas nos muestran una vez más cajas de fragmentos evolutivos junto con ello tenemos esta camiseta del aspecto maestro del fun como vamos a por visualizar que de momento no ha vuelto a regresar para nuestra región de latán tenemos más cajas de fragmentos evolutivos tenemos la mascota falco what the fuck están vendiendo la mascota junto con ello también tenemos este mote que no ha vuelto a regresar para nuestra región de latán espero que si lo estén implementando porque la verdad en lo personal si me gustó este mote junto con ello tenemos unos pantalones tenemos una skin de katana que de hecho vamos a por visualizar el diseño sin embargo junto con ella también tenemos un perfil tenemos este maquillaje el cual aplica para ambos géneros tanto para personaje masculino como para personaje femenino una skin de pared glue que no ha vuelto a llegar para nuestra región de latán y junto con ello vamos a por visualizar otros objetos que la verdad pues la bolsa de premios como que no está tan épica pero bueno de igual manera quería pasárselos a notificar muy aparte pasar a mostrarles esta información por cierto para las personas que me pregunten en qué región me encuentro me encuentro en la región de Europa y actualmente están dando premios totalmente gratis en esta región como por ejemplo tener que eliminar un total de 100 enemigos nos va a permitir poder obtener el tique anillo que de momento no tengo conocimiento para qué estaría sirviendo en un momento lo vamos a visualizar junto con ello por aquí tenemos más misiones diarias tenemos este título domador de dragones que de momento no ha llegado para nuestra región de latán y junto con ello vamos a poder visualizar otros objetos que por cierto por aquí estuve visualizando algo muy importante y sería este apartado el cual nos dice que tendríamos que jugar en BR o duelo de escuadras o lobo solitario para estar obteniendo estos tiques que lamentablemente pues para estar obteniéndolos solo estaría disponible entre las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde en el horario de Europa que de hecho por aquí tenemos estos tiques los cuales nos estaría sirviendo para poder girarle una look royal que actualmente se encuentra disponible en esta región ok por aquí vamos a poder utilizar los tiques que les acabo de mostrar hace un momento que para ello simplemente tienes que eliminar un total de 100 enemigos y vas a poder conseguir 3 de estos tiques de forma gratuita para estar girándole este evento la verdad en lo personal me gustó sin embargo junto con ello también tenemos esta look royal la cual va a estar disponible durante 25 días consecutivos y por aquí vamos a poder utilizar estos tiques que actualmente pues el giro de 10 tiene un costo de 10.000 de oro y los premios que nos están mostrando sería esto que aplica para personaje femenino este aplica para personaje masculino por aquí tenemos unos pantalones tenemos una falda entre otros objetos que van a poder visualizar por aquí así que si les gustó el video no olviden suscribirse dejar su comentario y dejar su like no olviden suscribirse a todos los tiques que van a poder visualizar los tiques que van a poder visualizar por aquí vamos a ver Gracias.